En España, la palabra racista está en Dictopic, en Twitter, después de que un jugador del Cádiz, Iván Alejo, publicara un tuit supuestamente riéndose de la eliminación de Brasil del Mundial. El jugador, que ha tenido piques con Vinicius, utilizó el típico emoji del mono tapándose la boca, que borró y cambió porque, según él, se ha hecho una interpretación que no era la que yo quería transmitir. Estamos otra vez con el tema de Vinicius, racismo, mono, etcétera. Tengo que decir una cosa. Estamos ya sobreexagerando con todo, amigos. Estamos idos de la puta olla. Este emoji del mono, lo hemos usado todos y ni lo piensas que es un mono. Es que no hay emoji de persona tapando la boca, creo. No lo sé, pero... No, está la redondita que hace el Kink. Pero da igual. Pero que se usó... Oye, si es problemático el mono en cualquiera de sus acepciones, quitad el mono y ya está. Pero que estoy seguro que este tío no es tan cafre como, si quiere reírse de Vinicius, poner un puto mono que sabe que... A no ser que tenga una neurona... Habría que ser cafre, eh. Que le van a matar. Es que no tiene ningún sentido. Una cosa es que lo haga en un grupo de WhatsApp de amigos, que también estaría mal, pero en público. Seguramente lo hizo de reacción primera, de jaja, para reírse, pero no del tema racial, sino del tema de la eliminación. Y ya está. Es que la gente, tío, en serio, el emoji, este tío, lo hemos usado todos. Yo cuando le envío a mi padre un emoji del mono riendo, no estoy riéndome de él. O llamándole, papá, que eres un mono. Es un emoji. Es un emoji que ya está habitual. Tiene uso popular, sí, sí. Claro. Exacto. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que no le veis una connotación racista. No. Yo creo que no. O sea, es un emoji que había usado. Por lo cafre que se haría, que realmente sí lo tuviera. O sea, me parece tan... Lo raro es que con lo que bailaba Vinicius no pusiera una flamenca bailando. Venga, baila ahora. Sí, sí. Para casita, para casita. Tanto bailar, tanto bailar, para casita. ¿Tienes ganas, eh? Sí. De soltarte un poco, de soltar la melena y empezar con el furbo.